Y es que tras la polémica por su comentario en el que pedía que se destine un monto de dinero para los venezolanos que radican en Perú, la modelo Corina Riva de Neira ha compartido un video en Instagram en el que asegura que donará un porcentaje de lo que gana en cada trabajo a las familias más afectadas por la cuarentena. Pero siento que necesito hacer algo más y se me ha ocurrido una nueva forma de apoyar que es durante el tiempo que dura esta cuarentena, de todos los trabajos que me vayan saliendo para realizar acciones a través del Instagram, voy a donar un porcentaje importante de las ganancias a familias que estén muy necesitadas, a familias vulnerables. La también actriz señaló cuáles son los requisitos para acceder a este dinero y vi una serie de indicaciones para poder ayudar solo a quien verdaderamente lo necesite. Entonces, he abierto una página de Instagram para que me escriban allí. La página se llama Reír, Vuelar a Mar, ahí van a poder escribirme todas estas familias. Por ejemplo, ahorita puedo ayudar a cinco personas, a cinco casos, porque una empresa me ha contactado hace tres días para realizar tres acciones diferentes en Instagram, una haciendo deporte, otra haciendo alguna comida. Y este dinero que me ha sido retribuido lo voy a utilizar tomando el 50% de mi ganancia para estas cinco familias, para que todas ellas tengan como alimentarse durante este tiempo. ¡Gracias!